Hay una canción que especialmente marcó una época en una época como el Santa. Y a mí me gustaría hacer otra, antes de interpretar para sus músicas, etc., etc., cantarla. ¿Me ayudáis? ¡Sí! ¿Cómo me ayudáis? ¡Sí! 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 ¿Me ayudáis? ¡Sí! 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 ¿Y si quiere? ¡Sí! 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 En el mundo de la luz, y cuando la vencer, en el mundo de la humanidad, en lo que en el mundo, en el mundo de la humanidad, que a los militos jueces de la conciencia, y a la gente en el corazón, y a la gente en el mundo de la humanidad, Luz y carácter, que no hay en el mundo, vamos a poner la sombra de la sombra de la sombra. ¡Ven a su sonido y viento de él! ¡Ven a su sonido que la eternidad! ¡Ven a su sonido que te invadirá! ¡Ven a su sonido y descargando! ¡Ven a su sonido y descargando! ¡Ven a su sonido y viento de él! ¡Ven a su sonido y descargando! ¡Ven a su sonido y descargando! ¡Ven a su sonido y descargando! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!